Buenas tardes chicas, chicos, bienvenidos un día más a un nuevo vlog en mi canal de YouTube para los que no me conozcan me presento, soy Loreto Martínez y este es mi canal donde pues os muestro un poco de mi día a día y cómo aplico esos hábitos tan importantes que nos hacen tener una vitalidad, una energía desbordante y vivir sobre todo con salud así que nada, os invito a que veáis algunos vídeos más atrás para que veáis de qué hábitos hablo, que tengo un vídeo, bueno, os lo voy a dejar en la cajita de descripción porque puede haber mucha gente nueva que no sepa qué hábitos son esos no son hábitos normales que todo el mundo explica y de los que ya todos nos conocemos sino son hábitos ancestro modernos, que muy poca gente intenta implementar en su día a día y sobre todo estamos muy alejados de los mismos en la civilización moderna en la que estamos inmersos pero bueno, hoy es día 22 de diciembre, si no me equivoco y es el día de la lotería de navidad no sé si os habrá tocado algo o no si os ha tocado pues muchísimas felicidades por aquí nos ha tocado dos números que nos han salido pues como compensación, ¿no? al gasto de ese décimo o sea que nada, lo volveremos a reinvertir en la del niño ¿qué le vamos a hacer? y bueno el del día de hoy vais a acompañarme porque os voy a un poco a, digamos, a decir lo que yo me gusta hacer intento implementar, intento priorizar antes de irnos de vacaciones ya también por el hecho de que vamos a estar cuatro horas más o menos y media metidos en un coche y hay algunas cositas que puedes hacer por tu urbanismo para luego estar parado esas horas y luego pues bueno pues como me gusta a mí dejar la casa de recogida porque es que después la vuelta de vacaciones pues siempre te gusta llegar a casa y hacer lo indispensable que a lo mejor es un poco de compra para sobrevivir al día siguiente pero te gusta tener todo un poco pues recogido y no sé que llegas a casa y quieres descansar porque al final las vacaciones yo por lo menos no dejan su nada así que nada y pues eso pues os voy a contar un poco cuál es el proceso que yo sigo antes de irme de vacaciones y como veréis tengo la casa porque vengo de estudiar ahora es mediodía tengo que comer vengo de estudiar toda la mañana y entonces pues hay cosas que se tienen que dejar para otro momento y yo ese momento lo he estipulado por la tarde la tarde va a ser de hacer maletas recoger un poco la casa dejar todo más o menos preparado para marcharnos mañana por la mañana súper temprano o sea digo temprano que es cuando Mateo se tome el biberón de la madrugada sean las 3 y media las 4 de la mañana las 5 o las 6 o las 7 no tenemos una hora exacta de salida porque depende un poco de él pero tengo la casa pues eso de poner lavadoras que está lloviendo tengo ahí el tendedero tengo por aquí cosas colgadas es una casa muy pequeña y es lo que hay y bueno tengo por aquí ropa en la mesa que tengo que colocar tengo que editar un vídeo en fin que me vais a acompañar y así lo veis ahora mismo voy a comer que me ha dejado aquí Dani por cierto Dani está con los niños obviamente estoy sola y me ha dejado aquí porque él ya ha comido pues mitad de la ensalada que lleva tomate lleva mozzarella de búfala lleva cebolla y aquí tengo unos filetes de carne roja para hacerme son dos que me lo voy a hacer con un huevo o dos yo creo que un par de huevos y así mojo la carne en el huevo que rico mientras cocino la comida me estoy tomando una kombucha de jengibre y limón que es la que más me gusta y nada me voy a poner un poco cómoda porque ya hoy no voy a salir bueno os enseño lo que llevo porque quiero hacer aquí un apunte bueno llevo este conjunto botas falda pantalón chaqueta y son como de de ante bien pues esta falda pantalón hacía que no me la ponía pero de bastante antes de quedarme embarazada de Mateo porque la verdad es que me apretaba pero ahora ya no de hecho me pongo la camiseta por debajo antes aquí me hacía mollitas pero ahora ya no así que me la he puesto por debajo y bueno me apretaba un pelín entonces estaba un poco incómoda ahora voy súper cómoda porque esto es o sea esto es tejido que se estira luego no me la ponía porque la veía como un poco corta pero chicas esto vamos una se ve por la mañana en el espejo y dice ole aunque sea para estudiar da igual pero a mi me gusta verme bien y luego aparte esta mañana he ido a hacerme analíticas que no es lo que he contado hoy justo es el día de la salud así que yo lo he celebrado viéndome a hacer un chequeo entero ayer me hice ecografía de mama que ha salido todo bien y hoy me hice analíticas vale y también dejé orina así que el día 30 me dan los resultados 30 de diciembre estoy deseando saber cómo funciona todo por dentro después de 5 años en alimentación casi carnívora cetogénica baja en hidratos y en azúcar y a ver yo me siento genial o sea que no hay mucho más que decir la piel la tengo espectacular me he recuperado del parto en 4 meses genial o sea a la vista está pero nunca está de más y además a mí que me gusta medirlo todo hacerse unos chequeos quiero saber sobre todo el tema del colesterol la aplicación de esas moléculas de las apoliprobrotreínas A y B que llevan esas moléculas de LDL y HDL del colesterol es lo importante y la vitamina D quiero ver si me ha subido respecto a las anteriores analíticas que me las hice con embarazada de Mateo como ha pasado todo el verano de por medio que es cuando se absorbe más vitamina D del sol ahora en invierno la verdad es que muy poco pero yo me he apoyado de alimentación que lleva vitamina D por ejemplo el hígado los hígados de bacalao tienen mucho aporte de vitamina D así que bueno veremos a ver cómo están pero yo os quería enseñar que por ejemplo esta falda hacía muchísimo muchísimos años que no me la ponía y siempre la guardaba para ocasiones especiales no guardéis nada para ocasiones especiales o sea si os es cómodo ponéroslo cuando os apetezca da igual lo que hagáis hombre no vas a irte a correr así no pero para estudiar mona o un día que te apetezca verte bien y tal ponéros lo que os apetezca no lo dejéis guardado porque al final son cosas que te dejas ahí en el armario y no te pones oye si a mí me siguiera sentando mal os aseguro que lo hubiera descartado porque algo que no te pones durante un año va afuera por algo no te lo pones no te lo vas a poner otra vez pero lo que estoy haciendo ahora antes de finalizar este año 2022 es ponerme ropa que hace mucho tiempo que no me ponía ver cómo me sienta porque pues puedes haber cambiado la constitución y ahora te viene mejor o por el contrario te viene peor pues lo descartamos y así vamos haciendo un poco de limpieza en el armario así que nada esta me la quedo y prometo que me la voy a poner más veces a ver mirad paso número uno tengo la jarra de Alcanatur ¿vale? y es la que nos filtra el agua en casa ya no volvemos a comprar garrafas de agua de plástico ni nada por el estilo entonces lo que hago es que yo tengo estos envases este de cristal este otro de cristal y esta botella que no es plástico es otro material que no suelta partículas que me venía con la jarra y estas siempre las intento tener siempre llenas de agua ¿por qué? porque el filtro de esta jarra cuando se va a utilizar no se va a utilizar por dos o tres días te recomiendan sacarlo lavar la jarra y guardarlo en el congelador entonces pues es algo que yo hago a última hora del día lo haré pero siempre intentar tener alternativas mejor de cristal para tener agua ¿no? para cuando lo limpies pues tener agua agua ya filtrada ya tengo lista la comidita por aquí los dos filetes cortaditos en taquitos para ir mojando en el huevo y que no se me quede frío y la mitad de la ensaladita como os he contado antes bueno otra de las otra de las cositas importantes que a mí me gusta revisar y bueno supongo que esto será algo que hace todo el mundo es revisar la nevera entonces reviso la nevera en base para sobre todo saber qué es lo que voy a tirar porque está caducado y intentar consumir en la cena que yo no porque yo hago dos comidas al día ya he comido la comida del mediodía y ya no tomo nada más hasta el desayuno del día siguiente pero Pablo por ejemplo sí que cena entonces pues miro a ver qué me puede valer para hacerle para cenar y el resto lo coloco todo en una misma bandeja para que no se me olvide nada para meter al día siguiente antes de irnos en estas bolsas que guardan el frío y meto aquí todo lo que me voy a llevar vamos a casa o sea vamos a a una casa ¿no? donde hay otra nevera esto no valdría pues por ejemplo si nos vamos a esquiar a un hotel ¿no? a Andorra a un hotel pero en este caso como nos vamos a una casa pues prefiero llevármelo porque así pues aprovecho la comida no se me pone mala y sobre todo pues dejo la nevera impecable limpia y luego no tengo desagradables sorpresas cuando volvamos de vacaciones pero antes de ponerme con la nevera voy a recoger la cocina porque es algo que no soporto el tener la cocina sucia y hacer otra cosa primero lo primero bueno ahora ya sí ahora ya una vez limpie todo por cierto este es el que estoy utilizando ahora y me está gustando bastante también es 100% ingredientes activos de origen natural desengrasante y es lo que utilizo para limpiar pues la vitrocerámica limpiar el fregadero bueno lo que os quería contar otra de las cosas que hacemos es poner el lavavajillas por la noche entonces yo ya lo pongo por la noche y por la mañana ya lo saco todo lo guardo y ya está y se queda limpio y lo que suelo poner siempre es la campana mía ahora mismo está sucia toca limpiarlo pero me viene muy bien el viaje porque estos paneles los quito los meto al fregadero y ya se quedan limpios para cuando volvamos ahora ya sí con mi cafetito descafeinado me voy a poner a vaciar la nevera bueno mirad esto lo dejo esto está ya vacío lo que me tengo que llevar es lo de esta balda y lo de esta balda obviamente las cajoneras no aquí es donde guardo los quesos pero esto me lo tengo que llevar aquí es donde guardo el embutido el bacon y todo esto que me lo llevo y me tengo que llevar los yogures esos de Pablo este guacamole y todo esto es verdura y algo de fruta y esto es para cenar Pablo que son las alitas de pollo así que esta nevera va a quedar así vacía esto también me lo tengo que llevar las kombuchas la nata que lo voy a subir aquí para tenerlo todo junto con la nata y ya está y esto es de Mateo y ya está lo demás se queda y esto de aquí y esto de aquí es para tirar vale ahora el tema de por ejemplo mis desayunos que son desayunos especiales que no suele hacer la mayoría de las personas pues claro si yo quiero seguir desayunando así tengo que programar que me voy a llevar entonces mañana por ejemplo me toca desayunar un revuelto de higaditos de bacalao vale pues eso dejo ahí y el resto de las latas porque no sé cuando voy a poder comprarlo pues me las llevo y me las llevo lo que es la comida que no necesita frío ya la voy metiendo aquí pues por ejemplo aguacates que tenga que me hayan sobrado que no sean de nevera los meto ahí cajas de huevos que nos las tenemos que llevar dejo fuera los que voy a utilizar por ejemplo esta noche o mañana y los meto meto también he metido latas de sardinas porque es algo que suelo yo desayunar y si por ejemplo cuando lleguemos mañana no me da tiempo a comprar pues tengo garantizado mi desayuno ¿qué más meto ahí? pues metemos por ejemplo la leche de Mateo de fórmula pero eso ya según vaya haciendo la última acción con esas cosas las voy metiendo es igual que el neceser me tengo que duchar pues bueno cuando me termine de duchar como ya no me voy a volver a duchar aquí pues ya meto la cuchilla de depilarme todo lo del aseo que no vaya a utilizar pues ya lo meto en el neceser pues con lo de la comida lo mismo y nada y eso lo meto como os he dicho aquí y ya está otra de las cosas que me gusta dejar limpia y recogida antes de irme de vacaciones es el cuarto de baño porque es súper gustosito ¿no? que llegues a tu casa después de las vacaciones y tengas tu baño limpio y no tengas que ponerte a limpiarlo ni a nada como veis está bastante sucio el espejo está sucio el váter por aquí tengo el pijama y cosas varias que están fuera de su sitio así que me gusta me gusta dejarlo limpio antes de irme y en concreto lo voy a dejar hecho ahora porque no es tan dañino tener la luz encendida aunque esta es una luz bastante cálida pero claro es mejor hacerlo ahora que hay más luz yo por lo menos tengo luz que entra por la ventana y quiero aprovechar hacerlo ahora y no de noche que eso ya sí que me desregula los ritmos circadianos y no me van a ayudar a dormir y a tener un buen descanso así que prefiero hacerlo por la tarde con luz y ya dejarlo hecho y luego ya seguramente iré a por las maletas importante algo que no puedes obviar es salir a respirar aunque sean solo 5 minutos después de haber estado en interiores yo llevo 2 horas y es que es que se necesita a una ventana al balcón a la terraza lo que tengáis salir a respirar 5 minutos hacer respiraciones respirar aire puro porque no sabéis toda la contaminación que hay dentro de las casas de verdad que hay dentro de las mineres . Otro consejo que a mí me gusta mucho es dejar las sábanas limpias el día que nos vamos Hoy ya no lo vamos a hacer porque están todas las camas hechas Dani al estar con el niño, con Mateo no le ha dado tiempo Pero es algo que nos gusta mucho hacer Y ahora pues, a ver, si luego a lo largo de la tarde tuviéramos tiempo lo haría Pero como no lo sé, no es algo prioritario ahora mismo Pues de momento se van a quedar hechas Bueno, ya tengo toda la maleta mía organizada Y os cuento como yo lo hago, por si os puede servir algún truquito Lo primero que hago es elegir lo que me voy a poner el día del viaje, o sea, mañana Y lo tengo en el baño ya apartado para mañana vestirme ahí Y luego voy y digo, ¿qué días son los que voy a llevar algo más de vestir? Pues por ejemplo, en este viaje justo coinciden las navidades Pues el 24, el 25 que tenemos cena y comida Y luego el 27 que vamos a ir a ver las luces de vivo Pues son días con los que me tengo que coger algo más de arreglar El resto de los días va a ser entre vaqueros y chándal Porque yo voy a estar estudiando el resto de los días que no tengamos, digamos, reuniones Entonces, quiero algo cómodo Y me lo voy a organizando en montones Y me voy a organizando también, pues todo Pues el sujetador que voy a llevar Que me voy a poner de ropa interior, en definitiva Que complementos voy a llevar Que pendientes me quiero poner con ese conjunto Con el otro Y el calzado Y así voy haciendo pequeños conjuntos Luego la ropa de sport, de estar por casa No, no, pero lo que yo no quiero que se me olvide nada Lo hago así Lo hago como en packs, ¿no? Y así ya sé que lo tengo completo Hasta los jacetines Y de esta manera la verdad es que no se me olvida nunca nada Así que si os puede servir También está la ropa interior Que aparto, ¿no? En el montón que habéis visto ahí en la cama Pues ahí tengo un montón de ropa interior Del resto de los días Que no contabilizo con el conjunto Pero entenderme Si por ejemplo llevas una camiseta Que transparenta Pues te quieres poner a lo mejor un sujetador más mono O que vaya con el mismo color de la camisa Entonces pues eso lo tienes que decidir de antemano ¡Suscríbete! 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 el vídeo de hoy, espero que os haya gustado que os haya por lo menos dado alguna idea de como organizo yo un poco el bacalado antes de irnos de vacaciones y como me gusta dejar todo un poco atado y apañado y nada nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis darle a like si os ha gustado, suscribiros que es gratis y darle a la campanita para que Youtube os avise con el nuevo vídeo que suba un beso, nos vemos y feliz navidad y feliz navidad